Todos los aportes que se haga de parte de los señores asambleístas para construir, reformar o derogar una ley es pertinente. De ahí es de que quiero manifestar en primer lugar mi total desacuerdo con la participación guardando el grado de cultura y respeto para el señor asambleísta Cárdenas de la provincia del Cañar. Según el decreto del señor expresidente de la República, el decreto 93, Chimborazo fue exercionado en 64 mil hectáreas. 4 mil con los límites con la provincia del Guayas y el resto con la provincia del Cañar. En los cantones, a la UCI y Chunchi. Este reclamo que hemos hecho los chimboracenses, y lo hago públicamente en calidad de asambleísta de la provincia de Chimborazo, de que no era justo. Históricamente, geográficamente, pertenecía a Chimborazo. Detrás de ese decreto había intereses económicos, porque de ahí salen las fuentes de agua para llegar a los lugares que ellos quisieron. Indudablemente, el ex prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, que hizo las gestiones, lógicamente es reconocido. Pero el nuevo prefecto de Chimborazo lo ha hecho y lo está haciendo, y ha conseguido, de que indudablemente, lo que reclamaba Chimborazo era justo, era legal y era pertinente. Por lo tanto, queda aclarado la intervención del señor asambleísta Cárdenas. Con respecto al tema de lo que estamos tratando, debo felicitar a mi compañera Vilma Andrade, digo a mi compañera porque es de bloque del BIN, y respaldo a ese proyecto. Mientras que en la Constitución del Ecuador, elaborado en Montecristi, sabemos que es una Constitución garantista, pero lo que no conocemos, que esa Constitución tenía que ser también de responsabilidades, derechos y responsabilidades, en que tenemos que cumplir los ciudadanos ecuatorianos. El día de ayer y hoy hemos encontrado noticias que nos decepciona al sector educativo. Cerca de dos millones doscientos mil y algo más se presentaron a las pruebas de quiero ser bachiller. de ese de ese número de ese número un millón trece mil estudiantes están fuera del sistema de educación superior fiscal. No hay trabajo, no hay universidades, no hay institutos tecnológicos para que nuestra juventud se prepare. ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos de nuestro país? Eso es lo que tenemos que plantear. La Constitución manifiesta que para hacer una ley tiene que estar de acuerdo con las necesidades de los usuarios, en este caso de los diecisiete millones de ecuatorianos. los cotas municipales, según tengo entendido, ya no dan permisos del medio ambiente. Esa delegación o esa atribución pasaron a los gas provinciales y por lo tanto al crear una institución que se llama el instituto o la superintendencia de territoriales estamos creando más burocracia y aquí debo decir con toda la claridad y sin temor a nada ese organismo administrativo se creó entre la noche y la mañana para poder ubicar a un notable ciudadano porque ya salían de los ministerios y estaba sin cargo. ¿Para qué queremos aumentar la burocracia si no hay dinero en el gobierno y en el Estado ecuatoriano? No nos olvidemos que los cinco poderes del Estado somos responsables de lo que puede pasar y está pasando en el Ecuador. El poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial el poder del CNE y el quinto poder entre comillas por eso es de que tenemos que debatir con conciencia social y con prudencia jurídica para que las leyes sean aplicables para que las leyes tengan viabilidad en su aplicación y de esa manera tener que tener el reconocimiento de los ciudadanos ecuatorianos en este momento yo si estoy de acuerdo derogar esa institución que se llama la superintendencia territorial los municipios los gas provinciales y municipales están en capacidad para autoadministrar si son autónomos no metamos la mano con otras instituciones hay peligro que esta institución la superintendencia territorial pueden destituir alcaldes y a prefectos y no por ese temor sino porque hay que dejar y hay que respetar la autonomía gracias señor presidente mis felicitaciones a usted que está llevando de buena manera la asamblea nacional muchas gracias buenas tardes gracias a usted asambleísta a usted